El caso que les voy a contar ahora es paranormal, se trata de una mujer que tenía una gran manía persecutoria, mucha manía persecutoria, porque tuvo un problema en la familia, que ella fue realmente la ovejita negra de la familia, la ovejita negra de cuatro hermanas y de dos hermanos, era la feita, ni los padres le daban en su importancia, siempre era la que hacía los mandados y la que hacía trabajo peor. La que tenía que lavar los platos, la que estaba siempre de cinesienta, como verdaderamente la cinesienta que nos pinta en la obra de los cuentos de los niños, eso era parecido a eso, porque ella era la cinesienta de la cara. ¿Por qué era la cinesienta? Porque no la mandaron a viseo, porque no la mandaron a estudiar, siempre había un justificativo para ella no crecer y ella no creció, no creció y todas las demás crecieron, uno se hizo dentista, uno se hizo, me acuerdo que era, creo que uno era contador, no sé, no me acuerdo bien las procesiones de los seis hermanos, de los seis hermanos que hizo, ella era la cinesia. Bueno, cuando me la trajeron, me la trajeron porque era inútil, porque era idiota, porque no servía, porque esa muchacha era, bueno, había que ayudarla. La madre vino preocupada, porque vino más preocupada la madre, no es por ella, vino preocupada por su propia conciencia, porque ella fue también que la dejó de lado, y esa muchacha quedó así, porque la madre la dejó de lado. Y el padre también, acompañando a la madre, porque la que mandaba a la madre, entonces le quedó de lado. Y los hermanos todos, aprovechando, sobre un árbol caído, todo el mundo salta, es un dicho muy antiguo esto. Entonces cuando esa chica empezó a hablar conmigo, tenía 19 años, pobrecita, tenía una cantidad de problemas, iba de tanta nudez, tanta mudaba, y también tenía problemas, no solamente con su lenguaje, tenía problemas con una mirada, que miraba siempre, miraba por el costado, como una mirada de enferma, patológica. Entonces, yo hablaba con ella, y ella empezó, empecé a sacar la verdad de ella, que yo no puedo, yo no puedo hacer eso, porque a mí no me dejan hacer eso, y esto, no creo que me van a dejar hacer eso, nunca le van a dejar, o no puede, o no lo van a dejar, que es inútil, no porque ella no puede, es que no la dejan, y él no puede, él no puede, era una imposición, que toda la familia, todo ese grande elefante que era la familia, a la pobre hormiguita la estaban pisoteando. Entonces había que buscar qué forma darle a esa niña, a esa muchacha, una fuerza, un yo, una personalidad. Pero no era fácil, no era fácil, tenía persecución. ¿Y qué se llama persecución? ¿En qué se sentía perseguida? Se sentía perseguida que había un fantasma, que a ella verdaderamente la podía agarrar. ¿Y dónde se sacó ese fantasma? ¿Quién lo vio ese fantasma? Mamá. Mamá siempre lo ve. Tu mamá vio el fantasma. ¿Y cómo era el fantasma? El fantasma, no es fantasma, un espíritu vestido de blanco. Y yo le tengo mucho miedo a eso. Dice que si yo me porto mal, ese espíritu me va a agarrar. ¡Wow! Dios. Pero no solamente eso. Tenía miedo a una tía, porque le miraba mal. Tenía miedo a un primo, que venía a la casa de visitar. Ella se escondía, porque el primo un día le agarró de la mano y ella se sintió mal. Todos esos problemas que tenía ella, eran enormes para ella. Era nada. Se estaba ahogando entre el vaso de agua. Y esos casos hay. Existen muchos. No es uno solo que yo les dé contando. A mí me tocó varios de ellos. Y ojalá que a ustedes también les toque alguno de ellos, para que ustedes sepan cómo enfrentarlos. No me gustaría ver esos casos, pero si les toca, ustedes sabrán cómo enfrentarlos. Decía tratarla. Decía tratarla. Decía tratarla con meditaciones. Y ella, en la meditación, estaba así, perdida en esa dureza. Y cuando yo le aplicaba, era aplicar una tabla, una madera, un roperito, no sé lo que era, vender a un ser humano. Pero yo quería llegar al alma de ella. Yo quería llegar como ella siente, como ella piensa, como ella vive dentro de su mundo. Quería entrar dentro de su mundo. No era fácil. Estaba cerrado. Le repetía la palabra casi en voz alta. El alma de sol ser cachaca.... El director diciendo... ¿Dios querido? Dios querido. El alma estaba completamente dormida, completamente afuera, no estaba dentro de ella el alma. ¿Cómo se hace para tocar el alma cuando el alma no está presente en una meditación? O frente a lo que estamos buscando, el reencuentro con ella En las conversaciones que tuve con ella Le pregunté si ella se conoce a sí mismo No, y tampoco me quiero conocer ¿No te querés conocer? No Porque yo no me miro al lejejo No me quiero mirar Porque no te querés mirar Porque me tengo miedo, soy muy fea Y eso me hace mucho mal cuando me miro ¿Quién te dijo que eras fea? Todos me dijeron que soy fea Eduardo, Jamil, todos hermanos Vos sos fea, vos sos fea, vos sos fea, vos sos fea Vos sos fea Sos fea para ellos Pero vos sos fea Yo te veo muy linda Es mentira Es mentira Y muestrame los dientes amarillos por encima Es mentira No es mentira Es verdad Vos tenés cosas lindas Y que nadie las ve Tenés cosas hermosas Y que nadie las ve Vamos a buscarlas Que todos las vean Vamos a ponerlas Que están invisibles Vamos a ponerlas invisibles Ay, no, cosas invisibles no quiero Ay, no veo las cosas invisibles Porque el espíritu es invisible No, no Eso no es el espíritu Sos tú Ay, yo no soy Yo no soy Yo no tengo nada que ver Con el espíritu, ¿no? Espera Siempre se protegía Se protegía Pero yo llegué a ella Llegué a ella Lo que más quiero Es que Armar una casita Con un juego Que yo tengo ¿Cómo? Una chica de 18, 19 años Armar un juego De una casita Si usted me ayuda Maestro Yo muy manual No era mucho en eso, ¿no? Pero traelo al juego Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Yo te voy a ayudar Si eso es lo que más querés Que yo te ayude A armar esto Yo te voy a ayudar No saben cuánto me amó En ese momento Porque yo le ayudé Porque nadie le ayudaba Con algo que ella quería hacer Hace tiempo Y no lo pude hacer Y yo le estaba ayudando Y tú ponemos acá ¿Viste acá lo que dice? Ahora tenemos que poner esto acá Esto acá Y esto allá ¡Ah! 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 Estaba Es una emoción Y cada rato Me agraba de la mano a mí ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y de repente Mi dos miseria Vos que sos mío Y En ese momento Soy maestro Y mi papá No es así Como tú Bueno Algún día va a ser ¿Vos tenés hijos? Sí ¿Tenés a una hija como yo? Sí Tenía una hija justamente No tan grande como ella Tiene algo Y si sabes eso En esa época ¿Y vos jugás con ella? Sí Le armás las casitas así Sí Ella no arma más casitas Armó casitas Ahora no arma más Entonces ¿Vos vas a ser algo Como un papá para mí? Sí Puedo ser Me encajó un beso Fantástico Y se fue corriendo Como loca No había madurado Y empezó A querer ser distinta Y yo la ayudé La ayudé La ayudé La ayudé La madre vino Ay no sé ¿Qué le hizo a usted A esa niña Que anda tan feliz Y tan contenta Y que pregunta ¿Cuándo le toca ir A los Rolando? Al maestro ¿Qué le hizo? ¿Le hizo la brujería? ¿Qué le hizo la hipnosis? ¿Qué le hizo? ¿Le hizo un trabajo? No No le hizo ningún trabajo Lo que yo le hice Ojalá lo hubiera hecho usted Señora Ay yo no puedo hacer las cosas Que a usted maestro ¿Usted es un maestro? No Lo que yo hago Lo puede haber hecho su marido Lo puede haber hecho usted Pero usted nunca se lo hizo No entiendo Yo le estoy ayudando A armar la casita ¿A la casita que le regalaron? Sí La madrina Le regaló la casita Sí ¿Y usted le ayuda a armarla? Sí ¿Por qué nadie le ayuda A armar la casita? Porque no le da la puta De amor a esa niña A ver que con amor Esta niña va a crecer Y va a ser algo distinto Pero con amor Únicamente con amor No con sabiduría No con psiquiatría No con psicología Con amor Es una plantita Que le falta amor Ay No sabía que Para arreglar la casita Esta chica se va a curar No es la casita Es todo Es todo No es la casita solo Es todo Ella venía como loca Y un día Se me sentó a la uva Y le digo No Tú ya sos grande No sos ni una niña No puedo No puedo No me dejas No Pero me dejas Y me acuerdo De una mujer De una señora Yo quise muchísimo Y en su momento Me pidió Que yo me sentara A la uva de ella Dios querido Qué placer tenía ella Porque tenía hijas Y le faltaba el varón Tenía varias hijas Le faltaba el varón Y ella me tomó a mí como hijo En ese momento me sintió como hijo Quería un hijo Y me sentó En su uva Imagínense Yo era un hombre Más de 40 años Y un hombre de 40 años Sentó en la uva De una mujer Que era un poco Fuera lo normal Pero yo sentía Que yo la estaba haciendo feliz Sentando en la uva De esa mujer Y por qué no Y por qué no hacerle feliz A esa mujer Sentando en la uva Y me aguantaba el peso Y todo Yo era bastante Bueno, gordito Y por cómo me aguantaba el peso Y por qué Por qué lo tengo que hacer Y por qué Porque verdaderamente No solamente la terapia Es terapia Sino ofrecer amor Al paciente Ofrecerle cariño Ofrecerle algo Que le falta en la casa Y viene a buscar en mí Muchas veces Lo necesita Lo necesita Necesita que alguien Que la escuche Porque en la casa No la escucha Y viene a hablarme a mí De sus problemas Porque en la casa Nadie lo escucha Es un ser Que camina Y es un ser Invisible Porque ni se dan cuenta Que existe De que está Esa mujer Que lo único que hace Es cocinar O lavar los platos O atender la mesa Pero nadie la siente Como está esa mujer Y cuando viene a mí No está lavando un plato No está cocinando Está para abrirse De sus problemáticas Y tiene a alguien Que la escuche Cuanto vales Cuanto vales ¿Qué terapia es eso? Cuando uno lo está escuchando Y si se está comprendido A través de ese momento De comunicación Se digo que esa chica Se le puedo asegurar Que esa chica La levanté tanto Tanto la levanté Que esa chica La casé con alguien De mi centro Y yo estuve Yo fui el que Los casé a él Porque yo en una época Yo casaba Porque tomaba función De sacerdote Dentro de la logia Como maestro Se los casé Seguramente se casaron Primero Por la parte Deemos La parte legal Y yo los casé después Y fueron muy felices Muy felices Jamás se dio cuenta El hombre De que esa chica Tenía un retardo Que tenía trauma Tenía cantidad De complejos Cantidad de inseguridades Y cantidad de miedo Y cantidad de persecuciones Todos desaparecieron Con amor Con atención Con afecto Ellos tomó seguridad Y caminó Por un camino de luz Y hacia un destino Fantástico Creo que Muchas veces No se hace terapia No hace falta La terapia No es terapia Solamente Que la persona Viene a buscar conmigo No solamente Psicoanálisis No solamente Análisis No solamente Una forma De ayudarse A través de la meditación Buscan también Más que eso Buscan afecto Lo necesitan Lo necesitan Y a veces Existe Una parte Transferencial El paciente Con su terapeuta Sí Puede enamorarse De su terapeuta Sí existe ¿Por qué no Enamorarse De alguien Que la está ayudando Que la está comprendiendo Y que sabe quién es? ¿Por qué no se va a enamorar? Y puede enamorarse Y puede enamorarse El peligro hay Cuando el terapeuta También se enamora Hace una contratransferencia Como se llama Dentro del psicoanálisis Del paciente Ahí es Uno Rende problemas Transferencia Con contratransferencia Ahí ya se empareja Ya no Ya no se escapa Ninguno Por eso Les quiero decir Que eso Es una gran realidad Lo que también sucede ¿Por qué no se va a enamorar?